La cantidad de estudiantes latinos que buscan obtener su maestría en Estados Unidos se dobló durante la pandemia. Y no solo eso, sino que ahora son la mayoría en estos posgrados. En este reportaje especial, Manuela Báez nos explica cómo esto podría ayudar a crear comunidades más equitativas. La pandemia del coronavirus ha sido un desafío para los estudiantes latinx buscando trabajo durante el último año, pero también les ha dado la oportunidad de alcanzar una educación superior. Tengo dos trabajos y me acuerdo que esa no es la vida que yo quiero. Cuando trabajé como maestra de educación especial, pude trabajar con otros psicólogos escolar y eso vi como a veces no había la información traducida para los papás. Y muchas veces los papás como que se iban todavía con muchas preguntas que yo no podía ayudarlos. Wendy Hernández y Herma Uribe son algunas de las alumnas latinas que decidieron obtener su maestría durante la pandemia. para mejorar su posición económica y ayudar a la comunidad. Ambas asisten a la Universidad Estatal de la Bahía de Monterrey o CSUMB. Hernández busca especializarse en servicios sociales y Uribe en psicología escolar. No vemos muchas personas que se ven como nosotros, estudiando para dar una maestría o para dar un doctoral. Y nosotros también somos inteligentes y nosotros también somos capaces. De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Clearinghouse, entre 2020 y 2021, el 14% de todos los alumnos latinos que se graduaron con una licenciatura regresaron a las universidades para obtener una maestría. CSUMB dice que en su campus mil latinos decidieron terminar su posgrado. Con eso podemos retener más trabajadores aquí en nuestro condado de Monterrey, que son bilingües o que hablan un dialecto o otro lenguaje, ¿verdad? Y ayudar a todas las personas que tenemos aquí en nuestro condado. Por otro lado, Uribe cree que varios latinos optaron por obtener su maestría debido a la flexibilidad que ofrecen las clases virtuales. Creo que también muchos están trabajando y con esto ellos a veces pueden hacer el trabajo, quizás mientras están en el trabajo. Agrega que con las clases virtuales estudiantes no tuvieron que mudarse, pudieron quedarse en casa con sus familias y ahorrar dinero. Y padres de familia pudieron cuidar a sus hijos y estudiar. Eso podría crear una nueva tendencia entre nuestra comunidad latina. Estudiantes con padres que obtuvieron una licenciatura suelen obtener una educación superior porque son expuestos a ese nivel de educación. Susan Harker, directora del programa de maestría del manejo de negocios en CSUMB, dice que esto también podría impactar la economía local. Van a contratar a nuestros estudiantes y a medida que aumenta la demanda de estudiantes, podemos atraer empresas al área. Por otro lado, informa que aunque hayan aumentado las cifras de estudiantes latinex en todos Estados Unidos durante la pandemia, eso podría cambiar. Cuando vimos que había menos oportunidades laborales, la gente aprovechó la situación laboral e invirtió en su educación. Aún así, recalca la importancia de que comunidades latinas sigan luchando por sobresalir para crear industrias y comunidades equitativas. Manuela Baez, Telemundo 23.